Oye, lo que tengo que decir, no puedo ya seguir viviendo así Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír Hoy, no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarte hoy es mi misión De confusión, por fin ya soy libre, no, no Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, tengo que escuchar a mi corazón Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor Voy a partir, yo tengo que encontrar mi voz Oye, como llora mi canción, preciso tu atención, debes oír Hoy, no sé quién soy, ni sé a dónde voy, encontrarte hoy es mi misión De confusión, por fin ya soy libre, no, no Oye, esto no tiene salida, ya nada sirve que digas Tengo que escapar, tengo que escuchar a mi corazón Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor, voy a partir Yo tengo que encontrar, yo soy tu creación Por eso, es que me voy, dime adiós, dime adiós Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible Soy más de lo que fui por ti, lleno de valor, voy a partir Hoy, buscaré mi propia luz, no seas insensible Hoy, sorprende a ti, si no, no seas ansible